Tenemos comunicación con nuestro analista Álvaro de Marichalar. Don Álvaro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué opina usted de esta división que hay en el seno del gobierno entre PSOE y Podemos ante la actitud que hay que mantener acerca de la guerra en Ucrania? Bueno, la verdad es que no lo sigo demasiado. Yo estoy en plena expedición ahora. Estoy escuchando lo que ocurre en los puertos. Tengo muchísima información. Estoy aterrado por la guerra, como la mayoría de las personas que tienen sin alma. Adoro Ucrania, adoro Rusia igual. Soy un patriota europeo, como la mayoría, yo creo, de los europeos. Y adorar Ucrania, adorar Rusia, significa entender las causas de este terrible conflicto que vienen de lejos. Vienen de la disolución de la Unión Soviética y viene de la traición a los rusos, ejercida por los europeos y norteamericanos. Así de fácil. Y esa traición, que es algo que les duele muchísimo a los rusos cuando uno está ahí sobre el terreno. En mi caso, desde el año 84, he ido viendo toda la evolución, ¿no? Desde Gorbachev a Yeltsin y al gobierno actual de Putin, donde ves un país absolutamente maravilloso, de personas magníficas, de gente muy culta, muy cultivada, de absoluta raíz europea, igual que nosotros. Son tan europeos como nosotros. Y ves un país que sufre, que sufre la traición, insisto, ejercida por el resto de Europa, de sus hermanos europeos y muy azuzados por Estados Unidos, sin duda. Hay que entender que Rusia fue invadida por Napoleón, fue invadida por Hitler y tienen en su alma un miedo totalmente justificado porque es que el resto de Europa les invadimos y les fastidiamos sin parar en la historia. Y eso está en el alma rusa. Si a eso juntamos la promesa de no expandir la OTAN y haberlo hecho traicionando absolutamente los compromisos que se alcanzaron por Bush padre y Gorbachev, pues estamos en un asunto muy espinoso. Y si a esto ajuntamos toda la historia reciente de Ucrania, que es un país hermano de Rusia, no sé cómo decir, como Castilla y Aragón, somos hermanos absolutamente en los siglos, en la raíz, en la cultura, en la raza, en la esencia, en el alma, en todo. Y ese azuzar, esa separación, otra vez por los de siempre, para crear debilidad en Rusia, eso es un caldo de cultivo de años y años y años que ha desembocado en algo que yo no sé si podía ser evitable, porque toda guerra es evitable, pero que cuando uno está allí, sobre el terreno, como insisto, he estado mucho tiempo y me casado con una ucraniana, estuve casado que vivía en Rusia, o sea que es el mismo país al final en muchos aspectos, no en todos, pero sí en muchos. Entonces se entiende lo que ocurre y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como europeos es salvar Europa de los intereses ajenos a Europa. Esa es la clave de todo este problema. Si no logramos hacer eso, vamos a meternos en un conflicto muy difícil y muy peligroso, porque efectivamente Rusia ahora mismo es un oso herido, 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 no es Putin, es el pueblo ruso el que está herido, porque, insisto, se le ha traicionado gravísimamente y es algo que ellos no pueden evitar el defenderse. Ahora mismo no pueden tener... Pero don Álvaro, don Álvaro, eso en ningún caso puede justificar que se bombarde en objetivos civiles y se dispare contra los refugiados que tratan de huir, ¿no? Nunca, jamás, en ningún caso, desde luego que no. Ahora, yo tengo que, insisto, sin conocer el asunto, porque estoy en plena expedición en este momento, pero viendo un poco, informando de los puertos por las noches, cuando llego a puerto, pues se habla de todo, ¿no? Se habla que si es verdad, si no es verdad, o sea, si se miente en la paz, imagínense ustedes lo que se miente en la guerra, ¿no? Entonces, yo no sé lo que está sucediendo allí, pero vamos, yo conociendo al pueblo ruso, conociendo el alma rusa, a mí me choca mucho que los rusos estén haciendo las cosas que están diciendo que están haciendo. En este momento, la verdad que es algo que no puedo valorar, porque no estoy sobre el terreno, no tengo la información, pero no me creo todo lo que se dice, ni de coña, vamos. Ya sabe usted que dicen que la primera víctima de las guerras siempre es la verdad, ¿no? Por lo tanto, dejándolo al margen, ¿cómo cree usted que va a evolucionar este conflicto? Pues tiene que evolucionar cuando Europa recupere la dignidad de su libertad. Así de fácil. Y para eso necesitamos realmente sentirnos europeos, sentirnos realmente independientes de dejar de ser la dignión de Estados Unidos. Es fundamental, porque si no, es que vamos a seguir siendo el juguete donde Estados Unidos, al final, estamos viéndolo, ¿no? ¿Quién es el gran beneficiado? O sea, ¿quién va a vendernos el gas ahora? Que viene del fracking, además, y que cuesta mucho más trabajo llevarlo hasta Europa, ¿no? Es que hay que ser muy cauto, hay que ver el bosque, el bosque, el bosque no el arbolito primero, sino todo el bosque, todo el paisaje, y ese bosque empezó en el fin de la Segunda Guerra Mundial, que, por cierto, en Europa la ganó Rusia, sin duda. Y eso es un tema que hay que entender muy bien. Hay que entender también muy bien que no hay país más anticomunista en el globo terráqueo hoy que Rusia. No lo hay. Eso es decir que Putin es comunista. Entonces, una cosa, esto pertenece todo a la misma desinformación, ¿no? Yo he vivido allí y voy muy asiduamente allí. Insisto, no hay una sociedad, no hay un régimen más anticomunista que aborrezca más el comunismo que el régimen de Vladimir Putin en este momento, porque el pueblo ruso ya sabe lo que es ese horror, lo ha sufrido 70 años y no quiere volver ni de casualidad a ese espanto. Es verdad que es un régimen que tiene que apoyar a regímenes comunistas, porque es que no le dejamos, es que no se le está dejando opciones, es que se le está acosando durante décadas. Se le quiere arruinar, se le quiere humillar. Es impresionante lo que se está haciendo con Rusia y es una verdadera pena. Y al final, insisto, Rusia y Ucrania son pueblos que se quieren, que son hermanos en la historia, en la raza, en todo. ¿Cuántos rusos viven en Ucrania al revés? Es que están totalmente mezclados y se ha logrado enfrentarlos. Es muy triste, sobre todo a los que hemos estado en ambos países, y es realmente un drama de consecuencias que espero que sean evitables en las consecuencias más peligrosas que podrían llegar a darse. Pero, insisto, los europeos tenemos que defender Europa y para eso tenemos que recuperar nuestra independencia. E invitar a Rusia. Rusia ha intentado hacerse de la OTAN. Ha intentado hacerse, intentar aliarse. Siempre. ¿Por qué hemos rechazado tanto a Rusia? Rusia. Si Rusia es nuestra. Somos todos Europa. No se puede demonizar a Rusia. Hay que parar esto ya. Es el primer problema. Rusia es Europa. Pues veremos. Veremos efectivamente. Ojalá tenga usted razón y este conflicto se resuelva de la mejor manera y lo antes posible y con el menor número de bajas posible. Don Álvaro de Marichara, le dejamos que siga con su expedición. Buena aventura y muchas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Muchas gracias. Intentemos pensar lo que realmente es Europa y defenderla. Sí, señor. Un saludo. Fran, le iba a preguntar justamente sobre las conexiones.